Desde la Catedral San Francisco de Asís en Quibdó, con velas encendidas, los asistentes llenos de esperanza clamaron por la paz y la dignidad del Chocó. Hoy en mi nombre y en nombre de todos los jóvenes del mundo pido por ti y por ellos para que cada lugar donde se encuentre un joven hoy se glorifique y que a pesar de los problemas del mundo sepa identificar lo que está bien y lo que no. Y tú, que siempre estás al lado de nosotros, nos otorgues tu bendición. Padre, tú eres la más grande prueba de amor verdadero y puro, de amor cálido y fraternal. Sé que tu misericordia es eterna y decido refugiarme a ti. Señor, no permitas que nada nos quite la luz, la alegría y permítenos cumplir nuestros sueños para que seamos hoy que propaguemos tu paz y tu amor. La prestación de una salud digna también estuvo entre las súplicas de los feligreses. Estoy aquí en este acto simbólico por dos razones muy importantes. La una es la llama de las vidas que se apagan día a día de la juventud. Y la otra muy importante es la llama de la vida del Hospital San Francisco de Asís, que día a día se ha ido apagando ante la indiferencia del gobierno nacional, departamental. Por eso estoy aquí con esta vela, esta luz, para que no se apague nunca ni la vida de los jóvenes, ni de esa vida del San Francisco de Asís, que día a día se pueda avivar. Yo hago un llamado angustioso al gobierno nacional y departamental para que realmente volteen la mirada del departamento del Chocó para solucionar toda la crisis que está sufriendo hoy la red pública de salud, ya que un pueblo sin salud no puede vivir. La parte del conflicto armado, pues se lo dejo a los que tienen que ver con eso, organismos de control. El presidente de la conferencia episcopal llegó a la ciudad para solidarizarse con las víctimas del conflicto armado y el olvido del Estado. Estamos viviendo una experiencia fraterna de esperanza. Distintas religiones convocadas por la Iglesia Católica y por las organizaciones sociales, estamos aquí manifestando la comunión, la unidad y diciéndole a todo el país que sí es verdad, que existe una grave situación de crisis humanitaria en el Chocó, que no es mentira, que no es engaño y que es necesario escuchar a las comunidades para poder decirle la verdad al país y a la comunidad internacional. Pero además hemos dicho que nosotros nos llenamos de esperanza en la acción de Dios a través de su pueblo, porque creemos en un Dios cercano, que nos ama, poderoso, que nos transforma y que nos llama a unirnos para vencer todos los flaquelos que azotan y le quitan la vida al Chocó y a Colombia entera. Estamos diciendo desde el Chocó que es muy importante que nos escuchemos, que escuchemos las comunidades, que los clamores de las comunidades nos van dando la ruta para que construyamos la Colombia que todos queremos vivir, aquella Colombia con un proyecto unificado, que no nos dejemos dividir, que seamos capaces de escuchar las verdades, posiblemente no tengamos las soluciones a la mano, pero cuando nos escuchamos, nos respetamos y trabajamos comunitariamente para avanzar. El obispo de apartado dijo que es vergonzoso que el gobierno nacional desconozca que la comunidad del Chocó y el Urabá sufren un olvido histórico. Es una situación que da vergüenza, porque parece que en estas regiones, tanto del Chocó como del Urabá, el dominio lo tuvieran los ilegales y que la única solución que se encuentra para salir de la pobreza en muchas personas, especialmente en los demás bajos recursos, es los cultivos ilícitos, todo lo que tiene que ver con la ilegalidad. Por eso la petición es que se haga más seguimiento a estas situaciones y se vigilen también todos los recursos que el Estado invierte en estos lugares para que de verdad beneficien a los más necesitados. Por siete lejos hacia nubes, una mujer me he encontrado, y me he piado esa mujer, a esta Jesús me lo has hallado. ¡Ay, sí, señora, lo encontré muy rendido y fatigado! ¡Ay, sí, señora, lo encontré muy rendido y fatigado! ¡Ay, sí, señora, lo encontré muy rendido y fatigado! ¡Ay, sí, señora, lo encontré muy rendido y fatigado! ¡Ay, sí, señora, lo encontré muy rendido y fatigado! ¡Ay, sí, señora, lo encontré muy rendido y fatigado! Y en el departamento del Chocó no da espera. El acompañamiento de la iglesia, de las organizaciones, de las expresiones, de los obispos hoy acá nos obligan también a salir y a reclamarle al Estado colombiano y a decirle a este mal gobierno, no más. ¿Cómo es posible que no vean que nos estamos matando? ¿Cómo es posible que no vean la crisis hospitalaria? ¿Cómo es posible que no vean la crisis de educación? ¿Cómo es posible que no vean la crisis de valores? ¿Cómo es posible que no vean que Quindó ocupa el primer lugar en desempleo en este país y que nuestros jóvenes se están matando entre sí porque no ven esperanza? Esto requiere de una atención precisa, diferenciada, para poder sacarlo adelante y agradecemos infinitamente el acompañamiento de las organizaciones nacionales y la solidaridad de la iglesia del clero católico. A los actores armados que hacen imposible que podamos vivir en paz, les hacemos un llamado muy respetuoso, pero también muy categórico a que nos permitan vivir, que nos dejen vivir a los chocuanos que hasta hace algún tiempo a pesar de la marginalidad y de la pobreza podíamos vivir en paz en nuestro terruño, que podamos recobrar esa tranquilidad en la villa de Asís, que ese seráfico pueda acampearse, pueda pasearse libremente, definitivamente que nos permitan volver a vivir sabroso en nuestro territorio. Yo pido por mis padres y los padres de otros niños para que nunca se separen y que siempre estén un miedo. El periplo de la Comisión Episcopal estuvo acompañada por obispos del Cauca, Nariño y Cartagena. Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias.